Últimamente has estado fría Ya no se nota tu sonrisa Y la risa ya se acabó Inventaste excusas para alejarte Y que supuestamente no me amaste Y que ya me olvidaste Que en tu vida yo no fui importante Que ahora soy insignificante Y que cuando me fui No lo notaste La verdad me siento confundido Pues me decías que conmigo era la primera vez Que te enamoraste Me dijiste que no me quisiste Yo te confirmo que si lo hiciste Pues hasta el corazón Vos me diste No te voy a odiar Y con vino tinto te voy a recordar Y esta canción Yo voy a cantar Un cigarro yo voy a encender Cuando otra vez te quiera ver Y ya no vaya a poder Te quiero pedir un gran favor Que no olvides Que este amor fue tuyo Y por tu orgullo se acabó Y ya no vaya a poder Y ya no vaya a poder